¿Cómo estás? Buenas noches, Carlos. Venga, veo que estás con luz. Esto es todo un avance. Juan Carlos, hemos pasado por la improvisación de este gobierno ya, por distintos capítulos y algunos más que mortales. Nos metemos ahora en que nos lanzan los mensajes de todo está garantizado, todo está garantizado, pero ¿y si está garantizado usted por qué ha tenido que enviar, señor Pedro Sánchez, dos ministros a Argelia? Si lo tenía garantizado, ¿por qué los ha enviado a perder el tiempo? Bueno, yo creo que han ido a hacer su trabajo, porque al fin y al cabo son el equipo comercial del Estado y tiene que garantizar a los ciudadanos que va a haber suministro de gas. Otra cosa es que lo hayan conseguido. Y yo, honestamente, creo que el tema del suministro va a estar garantizado, pero no gracias a la acción del gobierno, sino a la brutal caída de la demanda que se está produciendo en las dos últimas semanas. Y si quieres, ahora entramos en ese detalle. Claro, lo que pasa es que, fíjate, lo que estás diciendo, que es totalmente cierto, es decir, la previsión es una subida de demanda. De hecho, en Agas, el dato que tiene encima de la mesa en estos momentos es que en el invierno habrá un crecimiento de hasta un 25,5. Pero claro, lo que tú dices, Juan Carlos, que es totalmente cierto y lo estábamos comentando aquí en la mesa, resulta que el precio es tan brutal que hay determinadas industrias o empresas que están ya parando. Y al parar, efectivamente, se te cae esa misma demanda. ¿Qué es peor? ¿El susto? ¿La muerte? ¿Susto, susto? Ahora que estamos en Halloween. Bueno, desgraciadamente, afortunadamente no vamos a tener cortes, pero desafortunadamente por esa caída de la demanda en el sector industrial que ha paralizado la producción en muchos sectores. Y eso, bueno, nos va a dar gas, nos va a dar electricidad, sobre todo, que es lo más importante, pero a costa de perder PIB y empleo. Esa es la realidad, Carlos. Y al final el mercado se autorregula solo, desgraciadamente, con cadáveres. El primer trimestre lo hemos tenido directamente con no crecimiento, sino caída, en negativo. El segundo nos aseguró el gobierno que habíamos tenido un 2,8 y lo han tenido que corregir por la puerta de atrás y dejar un 1,1. El tercero ha marcado un 2%. Todo esto con una inflación del 5,5. 5,5%. ¿Dónde está la recuperación de poder adquisitivo para la población, Juan Carlos? No existe. Es decir, si la inflación crece muy por encima del crecimiento y de los salarios, pues eso no es crecer, eso es hundirse. Eso es lo que se denomina la estanflacción, que es en lo que, si seguimos así, acabaremos lamentablemente introducidos. Lo tiene muy complicado el gobierno. Estos presupuestos que se supone que van a debatir esta semana son de ciencia ficción. Están basados en un cuadro macroeconómico que no es real. Y yo espero que hablen de eso en el Congreso y que aún están a tiempo de poder, no sé, hacer algo. Porque es que, honestamente, esto, si no, pues va a llevar consigo un grave problema para el año que viene. Lo único que le está salvando ahora mismo al gobierno es la recaudación tributaria, que está por encima de lo que ellos preveían a fecha de hoy. Pero, bueno, el futuro para el próximo año es muy lamentable. Juan Carlos, ¿tú eres de los que opinan que consigue aguantar el Partido Socialista, Pedro Sánchez, hasta el final de la legislatura, o de los que opinan que puede caer antes porque la debacle económica lleve directamente a que en el momento en el que se reactiven los sistemas de control de déficit en Europa, 31 de diciembre del 22, nos pasen por aquí hombres de negro, memorándum, tal, y en previsión de eso se anticipen las elecciones? Si este fenómeno de, digamos, extanflación se mantiene durante un año más, lamentablemente el Banco Central Europeo no va a tener más remedio que subir los tipos de interés y eso provocará el colapso de las cuentas españolas, porque a día de hoy se siguen financiando porque el dinero les sale gratis. Pero ese será el final de Sánchez si sigue ocurriendo esto. Pero bueno, hasta llegar a esa conclusión todavía falta mucho. Juan Carlos, un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Igualmente. Pues este es el panorama. O nos exponemos a cortes de suministro de gas o vemos cómo se libera ese corte, o se evita ese corte, precisamente porque resulta que hay un montón de empresas que generan empleo que tienen que dejar de generar producción y empleo porque los precios son abusivos. Es increíble que hayamos llegado a esta situación. Y todo por manías, por sectarismo.